Hola, hace 11 años que estoy pasando por la UNLAR, hace exactamente 11 años que comencé como docente que vivía en La Rioja, actualmente soy docente viajera y en de ambas modalidades realmente puedo rescatar que en la UNLAR hay una gran comunidad docente, el grupo de docentes en lo que es lo académico y en lo que tiene que ver con los vínculos afectivos, el compañerismo, el respaldo que podemos conformar como docentes realmente es digno de elogio, por lo menos yo lo disfruto muchísimo, el hecho de viajar, en el caso de los viajeros, de viajar, de convivir unos días en el albergue crea vínculos realmente fuertes que luego se mantienen en los grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Entré en la UNLAR como docente de letras y pude ir expandiéndome a diferentes carreras dentro del departamento humanas gracias a la posibilidad de que se abrieron concursos. Finalmente quiero rescatar a lo más importante de una universidad que son los estudiantes, los estudiantes que sorprenden día a día por su capacidad, por su esfuerzo, por sus ganas de aprender y de superarse por los vínculos afectivos que se establecen con ellos. Cuántos de ellos hoy son colegas y además de colegas son amigos y aquellos que la vida los ha alejado mantienen vínculos a través de las redes contándonos, consultándonos, siempre manteniendo, agrandando y expandiendo de alguna manera la comunidad de la UNLAR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!